Maluma, baby, yeah Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta como la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, ella El mundo me quiere y por eso me invita Estabas en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbé el flan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumbé el flan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invitan La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quiere y por eso me invitan Ha 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 A eso le llaman pura envidia